Las quejas están numeradas del 1 al 87, vamos a empezar con la primera y así nos iremos 1, 2, 3, hasta que concluyamos las 87 de la presidencia de la República. Este lunes llegaron a las oficinas del Distrito 04 del Instituto Nacional Electoral el material custodiado que se utilizará para el próximo proceso electoral a realizarse el 2 de junio. Este martes se procedió a abrir la bodega para que el personal autorizado del INE, en este caso el Consejo Distrital, iniciara con el proceso de conteo y sellado de las boletas. ¿Qué quiere decir esto? Una vez que llegaron las 87 cajas pertenecientes a este distrito para 346 mil boletas por elección, vamos a empezarlas a contar para confirmar que están completas y las vamos a empezar a sellar con un sello específico que dice 04 Consejo Distrital del INE en Guerrero. Personal de la Marina estará a cargo de la protección de toda la papelería. Ya tenemos aquí el acompañamiento también de la Marina, quienes se van a quedar hasta que se resuelva el último medio de impugnación que llegue a haber en el proceso electoral para el resguardo de toda esta documentación, boletas, actas de jornada, actas de escrutinio y cómputo, la lista nominal, entre otros materiales y documentos. La vocal ejecutiva de este distrito, Estefanía García Pérez, indicó que hasta el momento no se tiene focalizada ninguna colonia como de alta peligrosidad. Este proceso de conteo, sellado y agrupamiento tomará tres días. Se espera concluir el día jueves y diariamente al término, nueve de la noche, toda la papelería se mete a la bodega y se vuelve a sellar. Jesús, Tiro de Imágenes RTG Noticias, Magui Ortiz.